Hoy, domingo 25 de septiembre, barajé mis cartas y salió esta carta, la carta de la muerte. Si estás viendo este vídeo, este mensaje es para ti. Esta carta viene a anunciarte que debes hacer cambios ya en tu vida, que no sigas estático. Si tu vida no te gusta, si todo lo que tienes no te gusta, ¡ah, acciones! dice esta carta. Si te quedas mirando las musarañas, todo seguirá igual. Igualmente, también hay una energía de cambio repentino. Puede que te venga un divorcio, un desfrido, no importa. Esta carta viene a decirte que para que venga lo nuevo en tu vida, tiene que irse lo viejo. Así que estate preparado porque vienen grandes cambios. Algunos que no los esperas tú, pero otros debes provocarlos haciendo acciones. La muerte no es muerte, sino es terminar algo para comenzar algo nuevo. Así que esas oraciones que habías pedido, quiero una vida nueva, está a punto.